Cómo están mis queridos, si, 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 siérrimos cabezas de enjupe, cómo están, ya se me estaba olvidando, como les digo, no, no es cierto, es una broma, todo esto está planeado, jajajaja, no, eres un payaso, esto es en serio, el día de hoy tenemos múltiples noticias del mundo de los videojuegos y todas están, que arden, son muy buenas, todas y cada una de ellas los va a impactar, no tienen idea de cómo, que buen servicio, tenemos noticias tan interesantes como que, Forne tiene algunos problemas y tiene a muchas personas indignadas, cuánto va a costar el nuevo Switch Lite, Nintendo me puede banear el canal y la llegada del Playstation 5, así que nada, a darle con el video. Estaba al revés, el pinche micrófono. Como te comenté, una noticia muy importante es cómo Nintendo me puede banear mi canal y es que esto es, pues, lo más relevante porque si se acaba el canal, se acaban las noticias y ya, o sea, se mueren los videojuegos, así, si me muero yo, se mueren los videojuegos. Soy inevitable. Yo soy. Joto. Pues bueno, lo que está pasando ahorita es una controversia que está haciendo Nintendo porque mandó muchos avisos de sugerencia de resubir videos por tener contenido de música de Nintendo, música que obviamente no pertenece a todos estos youtubers y en algunos casos no solamente fue, pues, la sugerencia sino reclamación directa de copyright para desmonetizar y en otros incluso cerrar canales completos. Como le pasó a un canal, el canal de Gilbastunner, que es de 342 mil suscriptores y se lo cerró así de la noche a la mañana, pum, se fue hasta el Twitter Game Over de que neta, Nintendo no tiene compasión, se va con todo, te cierra el canal y ya, tan, tan. Así que si tú eres un creador de contenido, seas grande, pequeño, mediano o yo, por ejemplo, este, no pongas tensiones de Nintendo, no te lo recomiendo para nada. Ellos sí son, pues, muy tajantes con esto de los derechos de autor. Si no estás jugando un juego en específico en el cual salga esa canción o algo así, te recomiendo que no la pongas de fondo, que no la pongas en tu intro, que no hagas remixes, que no hagas versiones parecidas porque también incluso a eso les están dando reclamaciones de derechos de autor e incluso si dices, bueno, no lo monetizo y ya con eso. No, muchos de los videos de Gilbastunner que no estaban monetizados por él mismo, les pusieron la reclamación y pues ya ves en qué acabó que le cerraron el canal, así que te recomiendo que no pongas canciones de Nintendo. Amenaza de bomba en Bandai Namco de ahí de Estados Unidos, esto nos tiene muy perturbados a todos y es que recuerda que recientemente el presidente Trump y algunos congresistas de Estados Unidos le echaron la culpa a los videojuegos sobre la violencia y qué mejor forma de desquitarnos con los videojuegos y deshacernos de ellos de raíz que poner una bomba en sus instalaciones y tronarlos a todos. Así que vamos a explotar el mundo. Pero afortunadamente Bandai Namco dijo que todos sus trabajadores están a salvo y que no están, pues obviamente en las instalaciones por si es real o no. También no existe una amenaza pues falsa o verdadera, pero en todo caso que, o sea, que poca madre de las personas que están haciendo este tipo de cosas. Porque pues, ¿qué ganan con eso? O sea, ¿qué ganan con espantar a tantas personas? Recuerda que ellos también, o sea, si no te gustan los videojuegos o porque estás loquito o lo que sea, tienen familias y están haciendo su trabajo solamente, no están haciendo nada malo. Mejor ponte la bomba a ti que estás idiota. La estrella de la NBA, Kevin Garnett, se suma al mundo de los eSports y es que cada vez más personas le están invirtiendo a este negocio porque la verdad va a dar, va a dar mucho dinero. O sea, tan solo ve, por ejemplo, en la Fortnite World Cup que Forever Tomorrow se llevó 250 mil dólares solamente por participar con su equipo. O sea, es bastante, bueno, si ganaron algo, pero bastante, bastante dinero solamente por tener pues un equipo de eSports. Y eso que decían que nunca iba a servir para nada. Y estas ya están grandes de otro tipo de deportes, no les cuesta nada invertir en este negocio. Así que ya invirtió en un nuevo pues equipo de eSports que se llama Triumph eSports. El cual ya tiene equipos de Overwatch, de Apex Legends, de Team... El cual ya tiene... puta madre, no sé que me briga, me pasa, cabrón. Es mi hermano el retrasado. El cual ya tiene equipos de Overwatch, de Apex Legends, de Teamfight Tactics, de varias cosas. Y pues él ya lo invirtió y dijo que está también muy interesado en meter en eventos deportivos como Hoop It Up de Basketball y Kick It de Fútbol. Así que pues mucha suerte para esta estrella. Se filtra el nuevo juego de Plants vs Zombies y es que ya habíamos tenido como una especie de teaser o una especie de... Pues ahí les va un nuevo juego, pero no nos habían anunciado nada. Y ya se liqueó el nuevo juego Plants vs Zombies Fight for the Neighborhood Build. Se ve bastante parecido a los anteriores con una nueva cantidad de personajes bastante considerable como para que no sea un DLC. Las gráficas así en simple vistazo del trailer pues sí se ven mejores porque obviamente ya tiene mucho que salió el otro. Pero en el otro lado tampoco están tan padres. No sé, no sé qué decir sobre este juego. La verdad es que no puedo opinar nada al respecto porque pues nunca lo he jugado y nunca he tenido la fortuna o la desdicha de jugar uno de estos juegos. Solamente los primeros de celular y de compo y así, pero estos no. Así que te voy a dejar el link del trailer en la descripción para que lo veas y me digas tu opinión. Y dime tú si está bueno porque yo no lo sé. Pokémon sigue vivo y es que siempre va a estar vivo y está hermoso. Como siempre, es bellísimo. Y esto te lo puedo decir porque acaban de pagar una cantidad enorme de dinero por cartas de Pokémon. Ya sabemos que las cartas de Pokémon son objetos muy valiosos. Las cartas en general de muchos juegos son valiosas y están en condiciones pues buenas por así decirlo. Las cuales las evalúa la PSA que son las que evalúan tarjetas en general. También evalúan de béisbol, de Yu-Gi-Oh! etc. Solamente evalúan que tengan una buena condición. Estas, todas las cartas que vendieron tenían una evaluación de 10 que es como una gema así del infinito casi casi. Y en particular la de Charizard que era la que más costaba, costaba 50 mil dólares por sí sola. Toda la colección la vendieron en 105 mil dólares que es muchísimo dinero. Y la colección incluía cartas como de Blastoise, Chansey, Alakazam, etc. Todas con evaluación de 10. Nuevo trailer del nuevo juego de Need for Speed que sí se llama Hit. Como lo habían dicho los leaks de los hackers. Dijeron que este nuevo juego va a estar muy bueno. Que van a regresar las persecuciones de policías contra civiles porque somos niños sin control. Somos niños sin control. La verdad se ve bastante bien. Van a desarrollar toda la historia en Palm City que es una ciudad de Florida. Yo creo que le van a cambiar algunas cosas para que no sea totalmente igual. Va a salir hasta el 8 de noviembre. Va a salir para PlayStation 1. PlayStation 4, Xbox One y PC. La verdad es que se ve bastante bueno. Casi nunca se me antojan los juegos de carros. Pero este en particular se me antoja porque este parece un poquito a Burnout. Que ese sí es el único juego de carros. Qué gran juegazo de carros. Pero se ve bastante bien. Las gráficas se ven impresionantes. La llegada del PlayStation 5 está más cerca de lo que crees. Y es que según unos leaks vía 4chan y NeoGAF. Dijeron que puede ser que haya una revelación del PlayStation 5 en el 2020 a inicios de año. Y esto pues por varias cosas que se han filtrado sobre Sony. Su colaboración con marcas como Activision y Electronic Arts. Que van a estar presentes en la revelación de la consola en 2020 a inicios del año. No se sabe exactamente la fecha o si esto es verídico o si es falso. Pero se cree que sí puede ser muy posible. Y recordemos que vamos a tener un State of Play a finales de este año. En la cual se nos van a dar avances de varios títulos. Como Death Stranding The Last of Us Parte 2. Y Star Wars Jedi The Fallen Order. Así que vamos a ver qué nos anuncian ahí. Vamos a ver si dicen algo del PlayStation 5 ahí. Yo creo que sí es muy posible que saquen el PlayStation 5 en el siguiente año. Y que lo anuncien a inicios de año. O sea que lo saquen hasta Navidad y que lo anuncien al principio. Para que te vayas jarepeando todo el camino. Después de esta noticia importante. Y que nos tiene tan emocionados. Estaría bien un poco de tiempo. Y es que justo acaban de caer unos nuevos 10 segundos de aquí de Wafere Juegos. Para todos los que tiran hate que no me los van a comprar. Y este viene de nada más y nada menos que Nabu Vlogs. Que es un carnal que lleva haciendo vlogs durante mucho tiempo. Y él dice. Hola Wafles. Suscríbanse a mi canal de ciencia Nabu Vlogs. Comenten que vienen de Wafere. Saludos. Y nos deja su link. Te lo voy a dejar aquí. Va a estar saliendo en pantalla. Y va a estar aquí en la descripción. Dejame ver a checar su canal. Se ve muy muy interesante. Él lleva haciendo vlogs por 5 años. Solamente quedan escritos. Hace poco menos de un año. Empezó a hacer los vlogs en video. Porque supo que YouTube era el futuro. Y le está yendo bastante bien. Pero requiere de su apoyo. Así que vayan y comenten que vienen de aquí. Del Rey Enchufe y del Rey Wafle. Del Rey Panqueque no. Porque está pelón. ¿Cuánto va a costar el Switch Lite aquí en México? Y esta pregunta yo me la hice desde hace mucho. Y se los dije. Se los dije y se los cumplí. Va a costar exactamente 3 mil. No, pero son 3 mil pesos. Ojalá. Va a costar exactamente 6 mil pesos. Se los dije con toda la letra. Se los dije. Aquí es una mierda la industria de los videojuegos. Y siempre le suben como 2 mil pesos. A lo que en realidad cuestan las cosas. O hasta 3 mil. Va a costar 6 mil pesos. Ya lo anunció ahorita Game Planet. Va a estar en todos los colores. Y todo eso. Sí, muy bonito todo. Pero recordemos que en Estados Unidos cuesta 4 mil. Así que nos están atorando 2 mil pesos más. Y eso. 3 mil pesos es lo que cuesta en Estados Unidos. Un Switch normal. Así que. Si tienes la posibilidad de ir. O que te lo manden. Hazlo. Porque es una estafa lo que te están cobrando aquí en México. Ahora. Si quieres una promoción. En Amazon México están dando el Switch normal a 7 mil 300. Que. Ah. O sea. No es la mejor promoción de la vida. Pero es un descuento. Porque recordemos que el Switch normal aquí está a 9 mil pesos. Nada más. Y nada menos. Así que. Seguramente lo están haciendo para sacar todos los modelos viejos. Y meter el nuevo con más batería. Y mejor pantalla. Y ahora sí. A lo que nos truje Chen Chat. A lo que todos vinieron aquí a este noticiero. Y es que es una noticia que nos tiene un poco tristes a todos. Porque la actualización de Fortnite 10.10. 10, 10, 10, 10. No va a llegar en este martes. Va a llegar hasta otro momento. Siento que es desconocido totalmente ahora. Yo creo que va a salir en esta semana igual. No creo que se tarde en tanto. Pero dijeron que tenían varios problemas con los mecas. Porque ya sabemos que todos se están quejando de ellos. Hasta el campeón Buga ya se quejó de ellos. Todo el mundo se está quejando de ellos. Pero Fortnite dijo. Pues no te escuché. No oigo lo que dices. Te voy a poner a los mecas. Porque yo quiero en el competitivo. Y hasta en los torneos. Así que pues. Hay que acostumbrarnos a ellos. Y dijeron que debido a un problema con los mecas. Es que se atrasaron en la actualización. Y van a tener que posponerla un poco. Para que todo esté mejor. Y todo esté más bonito para ti. Y seas muy feliz. Así que pues. Si estás preocupado por lo de los mecas. No te preocupes. Lo van a arreglar. Pero te vas a tener que esperar. Por varios problemas que tienen con ellos. Así que nada. Pasemos a la parte de preguntas. La primera pregunta es de Michelle Murgravi1232. Y me dice. ¿Cómo se le dice al primer iPhone que existió? ¿Iphone 1 o iPhone 2G? No sé. Sinceramente no lo sé. Yo me iría por iPhone 1G. Pero la verdad es que no sé. Son cosas que van a pasar así hasta la eternidad. Hasta que llegues con Dios. Y te diga. Es iPhone 2. La siguiente pregunta es de GD Renatos. De GD Renatos D10. Y me dice. Hola. Oye Durán. ¿Sabías que eres el mejor? Muchas gracias. No. Tú eres el mejor. Y me dijiste después. ¿Qué opinas de Windy Geek? La verdad es que nunca. Me he puesto a ver cosas de Windy Geek. Pero porque lo que he escuchado. Y por lo que he visto en varias noticias. Pues. Que es de esas personas que. Hacen un trabajo muy respetable. Exhibiendo. Lo que Dios les dio. Para compartir al mundo. A través de su cuerpo. Eso es lo que yo pienso. La verdad es que no he visto nada. Aparte de eso. Así que no puedo darte una opinión. Seria de Windy Geek. Ya estoy ahorrando para mis 10 segundos. Como en un mes. Yo creo que ya lo junto. Muchas gracias a ti. Muchas gracias por apoyarlo. Los 10 segundos. A todos los que están apoyando esto. Gracias a ustedes. Se va a seguir haciendo. ¿Cuál es tu The Legend of Zelda favorito? Es el Skyward Sword. Si no es que el Breath of the Wild. Pero yo creo que el Skyward Sword. Arriba los enchufes. Tú das mejor el news. Muchas gracias. Espero que te haya gustado este news. Y espero que te haya gustado que saliste en el news. La última pregunta es de Omarisa. La última pregunta es de alguien que no puedo pronunciar bien su nombre. Voy a hacer mi mejor esfuerzo. Omarisa. Ese güey. Te mando saludos a ti. Hola Durán. ¿Crees que la serie de The Witcher sea aceptada por los fans? Yo creo que sí puede ser. Porque la verdad es que Netflix hace muy buenas series. Y más cuando son live action. No me refiero a cuando hacen adaptaciones como Death Note. ¿Verdad? Pero yo creo que están haciendo un buen trabajo en general. Y hacen buenas series de ese estilo. Y creo que les puede salir muy bien. Todo va a depender de los efectos. Y de que no cague en la historia. O sea neta. Solamente depende de eso. Los actores creo que están caracterizados de una manera perfecta. Y creo que los escenarios. O sea el ambiente creo que también se ve bien. Y luego me pusiste. ¿Cuántas consolas tienes aparte del Switch? Tengo el Play 4. Tengo el Xbox One. Tengo la PC. Todo me lo he comprado por partes. Primero me compré hace mucho el Xbox One. Luego el Switch aparte. Hacía meses. Y lo acabo de terminar de pagar. Luego el PlayStation 4. Y ahorita ya tengo el PC. Que me provee wefere. Pero. Esas son las que tengo ahorita. También tengo el 3DS. Y muchas más viejitas. PlayStation 1. Etcétera. 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 Pero eso es material para otro video. Así que nada. Muchas gracias por ver el video de hoy. Espero que se hayan entretenido. Espero que se hayan informado. Sobre todo. Que les haya gustado. Denle un like. Denle la campanita. Suscríbanse. Compartan el video. Y compartan el canal con sus amigos. Para que seamos más cabezas de enchufe. Los amo. Bye. Chau. 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 Gracias por ver el video.